Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Y una porque me han kickeado Ya Erik te la guardo Ya puedes poner en tu gueta Si no? ¿Otro van a nuestra en cuenta? No, yo ya no tengo cuentas baneadas Ahora me toca a mi Tengo demasiados Lo que tienes es pocos pejotas Pues tengo 3 ¿Tú por donde? Ah, es retreat Pero voy al para igualmente Si, no para No tengo ganas de aguantar muros escudo Aguantar, bueno no Cuando es doble DPS Rollo esto, pues tira al sprint Y tal Eh, pum Vale, ha tirado la mierda Eh, 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 tiro esto Que no me vaya a meter suel Eh, Warriors no No, malo Malvado, Juan, tira puro No se la pienso desarmar Es que es... No tienes blind Que luego no lo tienes No tienes curiosidad por ver como te faiqueo Si no te he pinchado Tengo curiosidad para más cosas antes que ahora Oh, 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 me va a matar Tranquilo, camarada No quiero ver No quiero ver el video Ahora soy yo el que no quiero ver A ver, quiero piquear, pero donde estas? A ver, tengo gubia Vale Me piqueo gubia Bien, pero voy hacia ti, eh Osea, en cuanto lleguen, para ver una gubia Vale Vale, eh, me parece que ya... Yo piqueo sin salvo Anda, pero si tengo racial Que no lo he usado más que ahora En ninguna de las... Vale Vale Me acabas de piquear, porraso Si Sorraso Cómeme el rabazo Vale, me ha cerrado la puerta Posibles disturbaciones del universo Incoming Incoming Vale Para empezar ya me ha dado parón Vale, no Pero se me había quedado El debut de Silk En cero Como unos 5 segundos ¿Me oyes? Te oigo Claro y neto Neto? Claro y neto Claro y neto De tu... Perro O tu oso Corre ríticamente Tu perro Mi perro Hasta luego Yo me río como gilipollas ¿Sabes eso? ¿Sabes quiénes se ríen como gilipollas? ¿Quién? Los gilipollas Los gilipollas Vale No Voy a... Alchame Pues no lleva el... Los shields Bu Vale Tapea Like a... Like a bestia Para tapear como Hudrik Con un warrior Vale Bu Tienes que venir Antes de... Eh... Espera ¿Es mejora? No Eh... Tiro... 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 No, no es mejora Es... Esto... Y le va a reventar el objeto Esto es Tremor Te lo comes Puder Aquí Si... No te he gozado de ward Tu culo tienen precio 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 nada yo Le he roto el nexo No he tirado blind Me han metido polis De polimorsio Poli 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 Te gusta romperme las polis eh Bueno Te veo rebelde Comperte las polis Lo voy a tener difícil Limpia, limpia ¿Limpia? ¿Cómo que limpia? ¿Qué video rollo de tal vez? No sé Si has dicho de verdad Las conversaciones Harás un video de recopilación de gilipolleces ¿verdad? Si es que no paramos de decir gilipolleces No hay que recopilar Recopilas cuando hay que buscarlas No sé 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 Me falta Borja Sí Qué peine Si Si sabes que de esto te vas a arrepentir ¿Quien? ¡Mambo! Esa es una canción que.. No Cm ¿Sabes que tiene el Facebook en las 3ds? Ahora las consolas de Nintendo vienen con Facebook, yo eso no lo sabía. Todo viene con Facebook. Sabes que Mirelo... ¿Tiene Facebook? No tiene tostadora. Todo viene con Facebook y despertador. No sabe por qué. Mi ordenador no viene con Facebook, hay que acceder a él mediante la red. ¿Accedes a redes sociales mediante tu PC? Sí, es una tecnología nueva. Go para, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. A mí me mola más. ¡Oh, oh, oh! Ha intervenido, cuidado. Pues espera, bueno. Vale ya, go, go. Le voy a empezar, dentro, ahora. Ha tirado, ha tirado la red. Vale, tío. Llámame desgraciado si quieres, lo sé. Cuando eso lo metáis el fiel, ¿vale? Espera. Aún no. Vale, ya ha caído. Ese sí que es desgraciado, no yo. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Vale, estoy in charge. Tiro, eh, tiro... Vale, le reopenemos y le bajamos. Sí, sí, no tiene nada, no tiene nada. Vale, va, 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 va. Va, 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 va. Vale, 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 vale. Disalva el ward, disalva el ward si eso. ¿Seguro? Tío, puedes meterla antes. Ya, no sé, pero es como... No sé, sé que vamos a acabar mucho antes. Y no, no la tiras. No. Punta de NASA. Tu sabes lo que yo hice Oh My, Tu sabes lo que hice Oh MyPurelin. Tu. A cada vez que no entrás... Muere un niño injury. Te, te... Pues algo así pero con mis bufos... Y los putos componentes. Sí, pero lo compenso saltando así. Mira cómo mueve el culo mi oso cuando salta. Vale, ya no. Me gusta el mando. El mando. Tío, me llora el ojo y no sé por qué razón. Tengo un ojo que está triste. Prefiero no preguntar qué ojo está triste. No ese ojo que estás pensando. No preguntaré por qué está sangrando. No he dicho que está sangrando, he dicho que está triste. Sí, bueno, has dicho llorando. Estaba llorándote un ojo. Cuidado. Me llora por el culo, no sé llorar. Si saca el robo, ¿qué me das? Una piruleta. ¿Esto? Y ahora os me va a sacar. Este es muy pegado. ¿Sab? ¡Ole! Qué bien, ¿sab? No me llaman Johnny Bravo. Johnny Bravo. No me llaman. No me llaman. No me llaman. Y encima este tío va full. Pobre desgraciado. Desgraciado. Los huevos están aquí. Sí, leo para. Me llaman 8. Ha trinqueteado el party, tío. Trinqueteo esto. Full kidney. No, mi hija. Line. ¿Por qué nada? Me llaman. Vale, este ha tirado todo ya. Pobre desgraciado. Eh, le he sacado. Ah, no, no, le he sacado. Control 9. Control 9. Tiro esto. Y le voy a hacer open air, pero de los que solo se ven en las películas de Rambo. Tío, pero ¿cuántos trinquete tiene? Ven aquí. Es uno, como en todo el mundo. Eh, eh, eh. Ahora le voy a reventar el objeto. Freedom. Fuera. Ah, y he gastado 9. Toma. Te he feckeado. Toma. No, 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 no. Lara, sabes que te he grabado eso. No me llaman Johnny Bravo porque... PLAS. Bananana, bananana, hey. Ya vamos que empiezo. No puede ser. Tiro, la que es tan droga. Ha llamado a mano. Si pero... Veo más importante ganar a un Pala Red King que acabo de power. Más temame que eso es una broma. No, ya está. No, no. No. No, no. ¡Mira! Yo tiro cuchillazos, men. Esto es una mierda. No voy lag, pero voy mal. 27 meses, tío. 190 FPS. Por no te diga cuántas... 20? Más quisiera. ¿Y esto? Bueno, por ahí. No es posible. Oye, como estaciones ratas, he averiguado. Oh, oh. Sabes que estás en tu... Fue top 1 en Chulbus. De 10 años. ¡Eh! Que le había metido, ¿sabes? Está aquí, está aquí. Tío, lo he visto. Ahí está. Venga, hombre. No, 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 no. Si hubiera sido listo, te hubiera metido una corrupción. Porque no estaba a rango de maldición. ¿Sabes? Sí, pero él le va a cobrar más. Tío, pero... Qué hostias, esto es lag. Sí. Eh, opnea. Último sub y Lelo. Me opnea, Annie. Guau. Eh, 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 eh. Te va, te va anti-fear. Tien que te lo estoy agudo. Próximo fear. Yo sé que eres fallante. Eh, último. El cargo va a blindar. No, no va a blindar. Eh, vale. He gastado trinkets. He gastado trinkets. Por espalas te pediría ahora mano de protección. No, 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 por favor. Oh, oh. Tranquilo. Hola, tío, pero... Qué mala suerte. ¿Ves? Estás aquí, te he visto. Aquí cobra. Te va a disparar, te va a disparar, te va a disparar. Ya. Eh, 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 eh. Chavalín, niña. Te sucullido. Me está tangenteando, el tío quiere bronca. Dale. ¿Has visto esto? No querrías haber visto esto, tío. Tío, en serio. Ah, pero ahora... Ya va. Ya sí.